Le gusta salir sola, no cree en el amor Nadie la controla, es su decisión Ella intentadora, no te deja opción Bailándote seduce en cualquier posición Mueve la cintura, your hips don't land I move your little hips like that and when Mueve la cintura, your hips don't land I move your little hips like that from sad to sad Mueve la cintura, your hips don't land I move your little hips like that and when Mueve la cintura, your hips don't land I move your little hips like that from sad to sad I just wanna boom boom, take it to the wrong room With a little zoom zoom and a little mm-mm Mami, tú estás muy buena, mami, tú estás muy dura Mami, tú estás muy rica, mueve la cintura, bandolera Ya yo veo que tú estás, que tú quieres, quieres más Si me gusta, ven pa' acá, racata, racata Mami, no te pongas fula I'm un favorecito y mueve la cintura Oh, 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 oh Baila, baila low, baila, baila low Oh, 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 oh Baila, baila low Mueve la cintura, your hips don't land I move your little hips like that and when, 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 when Ceso en exceso, con ese cuerpo me calienta esto A ti te gusta en la cara si te vi Dándole al tabaco peleando como es Oh, 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 oh Báilá, báilalo, báilá, báilalo Oh, 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 oh Báilá, báilalo, mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that And when you mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that Some sad, some sad Mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that And when, and when, and when Your hips don't blend, I move your little hips like that From sad to sad No, 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 there are no competition Munde millen en un lapade de ne reason Mere mere jodi is a perfect picture Show, 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 show me the teaser No, 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 there are no competition Munde milen en un labo de ne reza Mere mere jodi is a perfect picture Show, 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 show me the teaser Mere mere jodi, karda out of control Tu baby one in a billion Tere vargi na koi ho Ir jad don't heal da tera luck Palle shate di na kak Un monde que interende, que interende Show me some more Mere jodi Mere jodi Mere jodi Mere jodi Move your little hips like that from said to said Gracias.